Son las 8 y media de la mañana, las 7 y media en Canarias. Pues aquí estamos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 y 20 minutos contándoles cómo está empezando informativamente este día. No le favorece nada a la vicepresidenta Montero, las muecas burlonas que hacen la sesión de control en el hemiciclo. Ese exceso de contorsiones, ese exceso de desdén hacia los de enfrente, que el desdén casa mal con el diálogo vicepresidente, con la tolerancia. El español le dedica una crónica al modo burlón en que se conduce la vicepresidenta en la cámara y dice que es más eficaz con el gesto que con la palabra. Claro, es que el Joker, recuérdese que después de todo es un villano el Joker. Recoge hoy varios diarios que la vicepresidenta volvió a pisarle ayer una primicia a la prensa porque antes de que nadie publicara que la juez del caso González Amador amplía su investigación al presunto delito de corrupción en los negocios, ya imaginaba ella que algo así iba a pasar. Me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará. La imaginación al poder. Bueno, no, en el poder ya está. La imaginación. Imagino que va a salir cosas que les va a escandalizar. Escribe Rebeca Argudo y en ABC que no se quiere creer que la ministra tenga acceso a información privilegiada, así que llega a la conclusión de que es pitonisa, diletante y que ha tenido una revelación. Dice María Jesús Montero es como un oráculo pero haciendo gestitos raros. El apellido que más se repite en la prensa esta mañana es el de Ábalos, naturalmente, porque esa apertura en todos, bueno, en todos no, en casi todos los diarios. La vanguardia no lleva nada de José Luis Ábalos en portada. Sí sale el Barça, sale la OTAN y sale la Copa de Vela. El mundo recoge reacción de Ábalos a la inminente imputación. Desmiente el investigado su condición de corrupto, utilizando un argumento que es interesante, porque es lo barato que les ha salido a los corruptores en el caso de que se haya corrompido. Frase entrecomillada de José Luis Ábalos dice, sería yo el corrupto más cutre si me corrompo por 70.000 euros. Y esta otra frase dice, solo en trenes licité 10.000 millones de euros. Lo de la UCO no son datos sino conjeturas. Y sobre Jéssica, lo del piso no es un soborno porque yo ya había dejado la relación sentimental. Si Coldo quiso ayudarle en el pago del alquiler era cosa entre ellos, que tenían una amistad desde hacía mucho tiempo y que la mantuvieron también después. Como la prensa es plural, lo que para ABC y El Español es un aspecto destacadísimo, que es que Sánchez vuelve a negarse a responder si tuvo contacto con Víctor de Aldama, para el diario El País es la última frase de su crónica sobre la rueda de prensa del presidente. Dice la frase, dejó sin contestar una pregunta sobre Aldama. Y ya está. Antes nos explica la crónica a los lectores del diario El País que en la Moncloa siguen tranquilos y que ante la certeza de que el asunto seguirá coleando mucho tiempo, llevan tiempo trazando un blindaje político para el presidente. Añade la información que ayer Pedro Sánchez, para no dejar espacio político al PP, ofreció una explicación más detallada que otras veces sobre ERE Europa. Esto es interesante, verán, porque lo que pasó ayer es que a Sánchez se le pregunta por la salida de Ábalos, se le hicieron dos preguntas seguidas, en la misma intervención, en nombre de todos los periodistas, porque hay que pactar las preguntas porque hay poco tiempo. Lo que se le preguntó fue, por la salida de Ábalos y si tuvo trato con Víctor de Aldama, sin más. Él respondió a lo primero y eludió responder a lo segundo. Y entonces se le recordó, le dije, no, ¿y Aldama? Y entonces es el presidente quien vincula a Aldama o haber tratado a Aldama, que era la pregunta, con el rescate de ERE Europa. Ah, bueno, sobre eso, ¿qué quiere que le diga? Lo he dicho ya. Sobre el rescate de ERE Europa, a ver, las decisiones que yo tomé, las tomé con el gobierno. Que no se le ha preguntado por el rescate de ERE Europa, se le ha preguntado si tuvo trato con Víctor de Aldama. Y además, si no se le hubiera insistido, si no hubiera dicho, y los periodistas, y Aldama, presidente, no habría dicho nada de ERE Europa. Pero el país nos explica que no quiso dejar espacio político al PP y que por eso ayer dio explicaciones más detalladas sobre ERE Europa. Pues si se descuida, se le pasa a dar explicaciones y le deja todo el espacio político al PP. Bueno, Feijó, por cierto, ayer pidió la dimisión de Pedro Sánchez. Bueno, ayer, da igual cuando leas esto. Vengo a pedir formalmente la dimisión del presidente del gobierno. Ah, si es, formalmente, pues ya, es otra cosa. Dijo, vengo porque había ido al Congreso a pedir allí la dimisión. Bueno, no va a dimitir. El español recuerda que aunque Pedro Sánchez diga que Ábalos fue relevado en el marco de una renovación del gobierno post-pandemia, cuando en 2023 se vio con él o se reconcilió con él o retomó la relación después de las elecciones generales, le dijo Sánchez a Ábalos, la relación con Coldo no te ha hecho ningún favor. Esto es un año antes de la detención de Coldo. La relación con Coldo no te ha hecho ningún favor. Editorial de este periódico dice, la palabra de Sánchez está tan devaluada que ni siquiera responder a las preguntas le resultaría ya concluyente. Y añade esta información, dice, socios de Aldama señalan que el hijo de Ábalos formaba parte de la trama y oculta patrimonio en el extranjero. Versión de los socios de Aldama, que ya veremos en qué queda. Digamos que tendríamos un nuevo personaje, sería el hijo de José Luis Ábalos. En el confidencial aconseja a González Férrez a los ministros no creerse su propia propaganda. Dice, la relación de este gobierno con la verdad es peculiar. Ha adoptado una retórica basada en la idea de que las palabras no tienen un significado real. Lo que tienen es una utilidad política determinada. En ABC publica una tribuna, una tercera cuartango, sobre la nueva forma de repartir sillones en RTVE. Dice, Sánchez ganó la moción de censura prometiendo devolver la dignidad a las instituciones y su propósito ha quedado en el olvido. Ahora el mensaje es que es él quien manda también en RTVE. Termina cuartango hoy citando a Horacio. Dice, la conciencia es como un vaso que si está sucio, contamina el líquido vertido. Bueno, la apertura de este periódico hoy es una pareja, la que forman Zapatero y Puigdemont. El primero negocia con el segundo en Suiza por orden de Pedro Sánchez. Una confirmación y ampliación de la información que adelantó Artículo 14. Y trae un editorial, el diario ABC, que dice, en aras de la transparencia, que explique Sánchez qué mandato tiene Zapatero, en nombre de quién y a cambio de qué. Puigdemont quiere ser presidente de Junts. Bueno, hay una encuesta, por cierto, en el grupo Eneo esta mañana sobre el papel de Zapatero en política internacional. Sobre su condición de mediador. La mitad de la población cree que su papel es negativo. Dices, bueno, ¿será que la otra mitad cree que es positivo? No, solo le parece positivo al 19% de los encuestados. Puigdemont decía, Puigdemont quiere ser presidente de Junts per Cataluña. Y dice, ah, pero que no lo era. No, formalmente, como diría Feijó, formalmente no lo era. Bueno, presidente de la Generalitat, pues no lo va a ser. Entonces, pues por lo menos que sea presidente de Junts. Escribe Martín Blanc, dice, Puigdemont ha sido el presidente de Junts sin serlo. Y este fin de semana va a terminar ya esa anomalía. Hay que reconocerle, dice a Puigdemont, una capacidad de generar confusión sin parangón. Para La Vanguardia, el asunto del día es la vivienda. La propuesta del gobierno de blindar el parque público, dice la ministra, pide un pacto para que los pisos públicos no se vendan en el mercado libre. Lo destaca también el diario El País. Dice, blindar el parque público porque la mayoría de las viviendas que se construyeron en las décadas anteriores, o que se construyó, se han recalificado en los años siguientes. El personaje del día para La Vanguardia y termino es Juanma Moreno, que estuvo ayer predicando en el foro Andalucía que organiza este diario. ¿Qué destaca el periódico de lo que dijo? Pues que se declaró Juanma Moreno contrario al impuesto extra a las energéticas. Como contrario es Josullo Nímaz, como contrario es Jónsfer Cataluña y como contrario es La Vanguardia.